Música Cuesta que mis manos baje tu vestido Y si al desnudarte te echas a arreglar Con un solo beso borraré tu frío Con una caricia te dicen a llamar Y cuando tu cuerpo se llene del brillo Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajo tu alcohidro Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Voy a quererte 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 cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Mi amor Cada día más Mi amor cada día más Va a quererte cada día más Voy a quererte cada día más